Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVC Deportes al día. Estamos ya a doce de enero. Qué rápido se va el mes, ya estamos casi a mitad de mes. Ah, ya va a ser quincena. Ya es quincena, ya el sábado en Culiacán. Los esperamos en la fiesta. Va a ser la fiesta abierta para todo el público, mi cumpleaños treinta. ¿Pero es hoy, no? No. ¿Cuándo es el sábado? ¿Es el sábado? Es el sábado, fiesta abierta a todo el público, ahí cerca del estadio Banorte, ahí los esperamos a partir de las dos de la tarde. No les vamos a cobrar por entrar, sí por salir. Mira, te estimo mucho, te sigo mucho, me caes muy bien, quiero que la pases bien en tu cumpleaños, pero yo te sugeriría que llegues del aeropuerto a tu cuarto, de tu cuarto al estadio, del estadio a tu cuarto, cierres con llave, pongas una... Es una mentira. Pongas una tranca y no alertes a la gente, no es cierto eso. Que Dios nos bendiga. Los esperamos el sábado. ¿Cómo estás, Uñiga? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, siguen y seguirá, me parece, dando el tema de naturalizados, extranjeros, futbolistas mexicanos. Hoy también fueron cuestionados los futbolistas de la Sub-23, qué tanto les podría afectar, en fin, ya estaremos platicando de eso y algunos otros temas. Raúl Gutiérrez empieza ya formalmente, ¿no? A trabajar estos miniciclos de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos. Quedan solamente catorce lugares disponibles para los veintiséis futbolistas que están en el centro de alto rendimiento. Exactamente, ya platicaremos de eso, iremos al Carlos Villalpando, Benito, buen hombre, como le decía Ángel Fernández, está de regreso, se va a oficializar. Me decían que mañana, mañana podrían presentar a los futbolistas, a los refuerzos, y no sé si mañana también el licenciado Guillermo Álvarez podría ser ya oficial, la llegada que ya trabaja desde principios de diciembre, de Benito Pardo, el español que jugó en Cruz Azul, jugó en Atlético Español, como nuevo director deportivo. Y que ya estuvo, les saludo con mucho gusto, que ya había estado en esa institución, lo de Benito Pardo, para poder regresar a la institución de Cruz Azul, después de lo que ha sido una etapa con Agustín Manso, ahora en la dirección deportiva, y en el otro tema, en el deportivo, pues parecen las buenas noticias, van llegando poco a poco, estará probablemente ya para la próxima jornada, el tema de Guerrón, y el tema de Corona para iniciar, para estar como titulares, siempre y cuando Tomás Boy lo decida. ¿Me estás dando a entender que Benito Pardo trajo a Guerrón, a Víctor Vázquez? Sí, o sea, la información que tengo es que ya despachan. El licenciado Guillermo Álvarez y Benito Pardo trabajaron en la llegada de Guerrón, de Víctor Vázquez, ¿de quién más llegó para ese torneo? Este... Ah, ese me fue el nombre. Suerte. ¿No, nada más? Nada más, dos, ¿no? No. ¿Quién más? Pues los demás ya estaban, Benito, Rojas, el licenciado Crozas, eh... Más bien se fue. Víctor Vázquez. Se fue Gerardo Flores. Víctor Vázquez y Guerrón, no hay más. No, no hay más. Digo, la otra base ya la tenía, ¿no? El caso de Rojas, de Benito, de... El otro, que es el lateral izquierdo, Marc Rosas, que ya también ya estaba. No, no creo que... O sea, no trajo nada más. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado, no? Que decían las malas lenguas que ya incluso la oficina Agustín Manso estaba vacía. Claro. Ya no había nadie que estaba ejerciendo el puesto. Ya no iba Agustín Manso. No lo han hecho oficial. Me parece que sería buena opción, ¿no? Que lo presenten junto a estos dos refuerzos. Ya se habla también de que Víctor Vázquez estaría para la tres o la cuatro. Cierto. Que ya físicamente no está todavía y la cuestión de la visa, ¿no? Para la tres le va a costar trabajo por, ya lo estaremos viendo más adelante, tema de acoplarse y porque para la jornada dos no va a estar por el viaje, entonces jornada tres tampoco, se esperaría para la cuatro en adelante. Bueno, pero para como los tenía acostumbrados, Cruz Azul es ganancia. Con Benito Pardo llega, trajo, llamémosle así, se contrató bajo la anterior gestión a César Delgado. Celito. Celito y Luziano Figueroa. De los últimos grandes ídolos. Uno de los últimos ídolos de Cruz Azul. El Celito. Y lo que no me queda claro es si él bajo su gestión se llegó a la final de la Libertadores como director deportivo. No, no recuerdo si ya era parte de como director deportivo. Bueno, ya platicaremos de eso y más. La Copa Chivas, que la tendremos la Copa Chivas, el mundialito de clubes, lo tendremos a partir del viernes aquí a través de TBC Deportes, de TBC Deportes 2, de qué otra señal la llevaremos también, se me pueden ayudar. Megasports también, arrancamos aquí viernes nueve de la mañana. Interesante, son oportunidad de ver a jugadores que tal vez con el paso de los años se puedan consolidar, no solo con Chivas. Revisamos antes de entrar en detalle con las portadas del día que nos presentan los diversos diarios nacionales e internacionales. Arrancamos con récord mano de oro. Ahí está. Récord mano de oro en relación a, que fue doble, portada doble, ¿no? De récord. La primera portada fue la del Maza. La del Maza. Que, por cierto, hoy se molestó el Maza por esa portada, que pasó ahí en la zona mixta que hubo hoy en Cruz Azul, como reclamando el por qué le habían puesto, que era el verdugo o uno de los jugadores que más le gustaba jugar contra Chivas. Ah, perdón, Maza. Le vamos a pedir a Carlos Ponce, agente de récord, que te marque, ¿no? Para ver si te parece lo que titulan ellos en sus encabezados, ¿no? Exacto. En la cima, ahí está el Canelo, dice que ha cumplido sus sueños, se ve 10 años más en el boxeo y tiene argumentos para vencer a Golov King, que será su primer gran prueba en este 2016. Vámonos sin hambre, ¿no? Lo que dice Manuel Udueña, afirmó equipos de la Liga X no tienen un proceso en sus inferiores, además de que ya no lo leo. Ahora lo retomamos. Dice que ellos no tienen la culpa de que se trabaje mal en las fuerzas básicas. Sí, tiene razón, mexicano. A ver, ya ahondaremos en el tema después, mejor que CR7, el esto que dirige Salvador Aguilera. Bien. Bien, ¿les gustó la portada? Fue como que la nota de ayer, ¿no? Que a día celebran los cinco balones de oro, de la pulga. Ahí está. ¿Qué más tenemos? El marketing, ¿no? Que se termina realizando. Cinco y contando. ¿Ganará el sexto? A mí me gusta mucho la afición porque son concisos, ¿eh? Sí. No meten mucho texto, mucho, o sea, la portada tiene que ser concisa. Es que acuérdate que... Que venda. Que venda. No, es que la afición no vende. O sea, esa es la gran diferencia, ni cancha. A diferencia del esto y de cancha lo venden por fuera. Sí, pero pues te lo venden en el mismo lugar que venden. A diferencia, por ejemplo, del esto que sí, y del récord, de ovaciones, ¿no? Que sí tienen que tener una... Sí, en el Ecos también las... ¿Por qué no meten la portada del Ecos? Sí, la 3 con esto. ¿Fa el Ecos de satélite? El Ecos de satélite. ¿Qué equipo descenderá en este torneo? Te invitamos para que participes con nosotros, Opción 1, Guadalajara, Opción 2, Morella, John 3, Dorado. Veracruz se vuelve gran candidato. A través de Twitter. ¿Cómo va la encuesta hasta el momento? Dorado, por favor, afición de Sinaloa. Necesitamos que esto cambie. Guadalajara, 35. Después del partido que se aventó contra Veracruz, con uno más y que te empaten, termina generando dudas. La verdad, me cae muy bien la gente de Morelia, trabajan muy bien, pero sí, acá la gente que votó por Morelia es porque igual y nada más ahí le picó, ¿no? Finalmente Chivas sigue siendo mediático y los Dorados sigue siendo uno de los grandes candidatos para meterse, ¿no? Y para irse, más bien. Es que si nos vamos otra vez con el tema de los números, Dorado sigue teniendo muy complicado el tema de poder salir de esta cuestión porcentual. Por eso, más allá de si uno quiere o no quiere que se vaya Dorados, el que tiene toda la inercia de irse es Dorados por la falta de puntos que tuvo en el primer torneo. Por cierto, hoy es el onomástico 32 de uno de los mejores centros delanteros del fútbol mexicano, Oribe Peralta. Ah, hoy sí vi una foto en el Twitter, felicidades a Oribe Peralta. Hay fiesta hoy, por cierto. ¿Hay fiesta en dónde? Asado. Cuidado, cuidado después con las fotos y porque luego terminan inocentes en la cárcel un año. Asado, asado. Esos asados son peligrosos, luego terminan inocentes en la cárcel. ¿No? No, pues ahí están las pruebas. Vamos con Juan Carlos y Barranada. Nada más retomo. Antes, dame un minuto porque va a ser tema de los naturalizados, lo que menciona Alachita, que es lo que me llama la atención más allá del proceso de fuerzas básicas y dice textual. Ya en un momento más pondremos el video. Así como debutan rápido, desaparecen. Tiene razón. Es la mentalidad de todos lados, no solamente en el fútbol mexicano. Se conforman con eso. Un chavo de 17 años tiene el mismo celular que alguien de 30. Espera que salga el último celular y lo quieren comprar. Pregúntale si tiene mucho que juega en primera división y no es así. Ahí está entonces lo que menciona Alachita Ludueña. Que no dice ninguna mentira. Al final de cuentas, habrá jugadores que tengan la posibilidad de tener una conciencia mucho más tranquila que otras. Hay que recordar, anteriormente habían dado con nosotros también en Pumas que era mucho más fácil hacer carrera en México y que por eso el hambre de querer ser un futbolista longevo, tal vez no duraba tanto como el hambre de ser. Yo les reconozco, por ejemplo, si muchos sudamericanos que vienen y hacen... Ha sido de altibajos la carrera de Alachita Ludueña, estarán de acuerdo conmigo. Ha sido de altibajos con Santos, quizá la mejor expresión de Ludueña, ¿no? Y sí tiene razón en algo y que no suene peyorativo, pero el sudamericano que viene a México a jugar tiene hambre. Tiene hambre de las dos, hambre es de triunfo y hambre de la otra. ¿Por qué? Porque medianamente cuando vienen a México, con el contrato que firman, soluciona la vida de su familia. Y en su gran mayoría, como en México, que no es la excepción, la mayoría del futbolista viene del producto de la cultura del esfuerzo. Sí, creo que... De cuna humilde, no es el... Sí, sí creo con Ludueña que el futbolista mexicano está desubicado, sobre todo los jóvenes. O sea, me parece que a partir de que en las fuerzas básicas hacen fútbol, lo que tú quieras, tampoco hay una orientación hacia el futbolista de qué debe de hacer, ¿no? No es normal que un jugador de 19 o 20 años o 21 años gane 700, 800 mil pesos mensuales. ¿No? Se lo ha venido ganando, evidentemente es una cuestión del producto de su trabajo, pero cuando tú vienes de ganar 100 pesos y ganas mil, pues evidentemente hay una tendencia de que te vuelvas loco. Si no tienes alguien que te esté poniendo los pies sobre la tierra, te pierdes. Y eso le pasa a muchos chavos. Mira, el caso concreto... Te trabajan para ser futbolista. Julio Gómez. No para administrar. Julio Gómez, de gran futuro, ¿eh? Sub-17, ¿se acuerdan ustedes ayer aquel partido en Torreón con... Sí. Con Alemania. Contra Alemania, que mete el gol y se vendían las vendas y lo hicieron, bueno, casi, casi ídolo nacional. Claro. El chavo se perdió. Se perdió. De una promesa del fútbol mexicano se perdió y ahí estoy de acuerdo con Ludoña. Ellos no tienen la culpa, el extranjero no tiene la culpa de lo mal que se trabaja en fuerzas básicas en el fútbol mexicano. Ya no dan las fuerzas básicas, ¿eh? Del que tú me digas. Chivas, Atlas, América. Yo creo que también no podemos generalizar porque tampoco, si es en su gran mayoría los futbolistas así, pero también pasa mucho, insisto, por la formación que tienes. Habrá futbolistas que son la excepción, hay futbolistas que hacen la carrera online y que son administradores de empresas y que estudiaron ingeniería y no sé qué. No son todos, tampoco podemos generalizar. Desafortunadamente, sí es la mayoría. Hay dos situaciones que tú dices en las fuerzas básicas y que me queda claro. La gente que lo rodea, el promotor que está a la casa, en alguna ocasión yo estuve en una reunión, en esas de los torneos sub-15, sub-13 que hacen, un alto directivo del fútbol mexicano les pintó a los futbolistas, así de esta manera los promotores, y va a llegar, porque les empezó a platicar, y eso no se me olvida, y va a llegar un tipo que tiene, según la visión de este personaje, la función de llevarte a otro equipo, la función de ganar dinero. Al final decía este directivo, no es más que un lobo con piel de oveja. Claro, por supuesto. Insisto, no generalizo, pero la gran mayoría que van a firmar a chavos de 14, hoy te encuentras en la sub-15 de cualquier equipo que ya tienen promotor, y el promotor como lo seduce, llevándole los zapatos Nike, llevándole zapatos Adidas, llevándole zapatos tal marca, y al partir de ahí al chavo lo van envolviendo para que firme, y en lugar, el promotor, en la mayoría de los casos, tampoco generalizo, está más preocupado en quitarle los mil pesos mensuales que en orientarlo. Ahora, hoy si Ludueña habla también como papá, ¿no? O sea, ya, porque te puedo apostar que cuando Ludueña llegó a México y ganó lo que le estaban pagando cuando llegó aquí, después de venir del fútbol argentino, donde sabemos que no pagan ni tantito bien, evidentemente se sorprendió y seguramente se volvió loco, es una tendencia de los futbolistas. Por eso se vino, por el dinero. Es un mal como endémico, ¿no? Del futbolista que recibes tu primer sueldo y no te lo gastas en meterlo al banco, compras una casa, o sea, vas y compras un coche del año, yo te la cuento, me acuerdo perfectamente bien Diego Reyes, y mira que conozco bien a su familia y a sus papás, etcétera, etcétera. Traía un Zuru cuando venía a la América, los vieron al primer equipo y al mes ya traía, creo que un Mercedes Benz, que lo criticó Reynoso, ¿no? Sí, y una vez se le quedó el coche apagado. También no es culpa del jugador, también no es culpa de la preparación, también nos vamos a ir más atrás, también es como en la familia se trata de vender al jugador, también si llega un tipo con el promotor, es parte del fútbol, si llega el tema del dinero que se gana, es parte del fútbol, pero también es tema de las familias, o sea, ¿dónde está el papá, dónde está la mamá que le tiene que poner un tranquilizante? Y no, muchos papás y muchas mamás, lo que ven en los futbolistas es salir de cualquier problema económico. Es entendible, ¿eh? Está bien, es una cuestión humana, es una cuestión humana, pero no le diga todo al futbolista. No, es que si al final es él, eres responsable tú de lo que haces, hoy en día no es responsabilidad de tu mamá y de tu papá, lo que hoy hagas. De un chamaco de 6, 17, 18 años, claro que todavía tiene mucho que ver. Oye, por ejemplo, para terminar, ¿cómo? Dabas en el punto, Diego Reyes, en el caso, en la anécdota que comentas, es un chico de buena familia, ¿no? De gente que es profesionista, gente, llamémosle así, de clase media-alta, o sea, tampoco son millonarios, pero... Pero obligaron a terminar la preparatoria, etcétera, etcétera. Y teniendo todas esas bases, todas esas bases de buena familia, primer sueldo, por eso le hacíamos burla a alguien aquí, que desafortunadamente ya no está, que primer sueldo, pum, como futbolista, debuto mi primer sueldo y voy a comprar un auto, ya después no sé si tenga para la gasolina, y así les pasa a muchos, ¿no? No es única y exclusivamente del fútbol, o sea, llévalo en general y pasa. Ahora, me parece que estamos ya en un ring, en una batalla, donde se le va a estar cuestionando a todos los extranjeros, a todos los naturalizados y a todos los futbolistas mexicanos, cada uno tendrá evidentemente su postura, cada uno defenderá su trabajo, porque me parece que hoy la dueña también lo defiende, ¿no? Yo no tengo la culpa, yo no le estoy quitando un lugar a alguien. Si el chavo no sobresale, pues no, no, no tengo nada que ver yo, por eso me trajeron a mí, para, al extranjero lo traes para marcar diferencia en un, ¿dónde está un equipo? También traes, también hay que preguntarle a los extranjeros y a los naturalizados, porque son evidentemente la parte medular, ya terminan saliendo tipos como Bocelli que dicen, bueno, yo lo terminé haciendo por una cuestión meramente de estrategia de lo que es el fútbol o de lo que es el equipo, pero al final de cuenta tampoco son los culpables los extranjeros, ellos los terminan trayendo, el gran culpable es la formación, el gran culpable es el organigrama donde está el fútbol mexicano, donde armas muy bien los torneos sub 13, sub 15, sub 17, todos los torneos de inferiores, pero te vas quedando sin dónde colocar a esos jugadores ya en el máximo circuito. Oye, Mario Arteaga, no hace poco cuando lo entrevistamos aquí, que estaba en el campeonato mundial de Chile, nos dijo, me parece a Gerardo, a ti y a mí, si mal no recuerdo en aquella entrevista, que literalmente tenía que salir al hotel a correr a los promotores, claro, para que no le distrajeran al equipo, es imposible decía Mario Arteaga, estar trabajando con los chavos cuando le están diciendo, no, tienes todo para irte al Chelsea, te voy a llevar al Real Madrid, te voy a llevar al Barcelona, o sea, ni siquiera te voy a llevar a la liga holandesa o a la liga de Portugal, te voy a llevar a lo más alto. ¿Qué pasó con los del 2005? Oye, y toma, te regalo estos tres pares de tenis, ojalá te sirvan en el mundial y te regalo estas dos chamarras y así empiezan a envolver a los chavos. ¿Qué pasó con los del 2005? De esa generación cuando se perdieron gracias a la manera de venderles una ilusión que no terminó sucediendo. No todos, porque también muchos del fútbol no les da. No, 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 la mayoría. Es que las mayores sí llegaron. O sea, hoy en una generación no todos te van a, hoy, esa generación es brillante y se consolidó por Gio, por Vela, ¿quién más estaba? Pato Araujo, ¿quién más? Efraín Juárez. Efraín Juárez. Pero sigue jugando, ¿no? Sigue jugando. Sigue jugando. Son pocos. Arias no logró debutar ni siquiera en primera división. Pero tiene una carrera ahí decente en ascenso. En el ascenso. Sí, puedes hablar de futbolistas que se fueron perdiendo como el Torito, el Torito Silva, que ya no dio para más, es decir, César Villaluz, que es también terrible. Ya vinieron a pasar lista. Terrible su historia. Pásenos la hoja para firmar. Es la de la nómina. Es la de la nómina. Muy bien. Nada más en Pumas. Pumas que se jacta de tener buenos valores, ¿qué pasó con Dani Ramírez? Mario Pérez. No, no, pero este, que en concreto la rompió. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Lo terminaron prestando. Terrible. Y por una cuestión extracancha. Terrible. Una osadía, una complicación extracancha. Sí se la creó a la chuta ludoña. Que fue el de haber hablado. No, todo lo que dice. Yo estoy de acuerdo. Tiene toda la boca llena de razón. Estoy de acuerdo con Daniel Ludoña, pero es general, ¿eh? Sí. Es en general también el extranjero que llega acá como el argentino que no ha ganado en su país. Lo que viene a ganar acá también se vuelve loco. Pero no es culpa del jugador, ¿estás de acuerdo? Él, si llegan y te ofrecen, pues tú vas. No, no, no. A ver. También va a decir. No, eso es importante. No, a ver. Cierra responsabilidad tuya. Hoy, por ejemplo, ya hay empresas. Pabel Pardo maneja una de ellas en asesoría financiera. Hay otra que también está entrando muy fuerte. La de Eduardo Mose, futbolista de Veracruz, que tiene 20 años vendiendo, le llaman ellos seguros. O cómo se llama el... Es como una caja de oro. El futbolista le pone, pon tú cuánto gana un futbolista. 100 mil mensuales. En 10 años, con todos los intereses que le generó, seguros de universidad. Ahora, Luis, lo hemos vivido los tres. Selección Nacional, otro claro ejemplo. Cuando van futbolistas de la Liga MX, que no son de equipos de mucho poder económico, que vienen de Xolos, que vienen del Pachuca, que vienen de Santos. Se desnumbra. Se desnumbra. Claro. No pueden creer todo lo que tienen sus compañeros que juegan aquí en el fútbol. Pregunta la barrera donde se dio cuenta. ¿Te acuerdas de aquella historia de los audífonos? Los audífonos, exactamente. Vamos a ir a publicidad y volvemos en un minuto. Arranca en la perla de Occidente, el mundial de fuerzas básicas. 15 equipos que buscarán el honor y la gloria a levantar la Copa Chivas 2016. A partir del viernes 15 de enero, solo por TBC Deportes. Continuamos en TBC Deportes al día. Gracias. 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 Gracias.